Música Acercándose el peligro viene ya Y para llorar, pues el tiempo ahora Me siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos La vida, tu sueño, hoy será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño, el poder no escoges Hoy seremos dragón bolseta Procura llegar al final Y lucha con valor en los campos Deja las flores de ser feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la niña, hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos Para siempre trago hoy Será La vida, tu sueño, hoy, sin temor La vida, tu sueño, hoy, sin temor Y yo lo haré Y yo lo haré Y yo lo haré Y yo lo haré ¿Vale? 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 Vamos, despierta Salvaremos juntos el universo Nosotramos Recuerda Las lecciones de nuestros ancestros Nada nos detendrá Porque tenemos familia que nos ama No nos separarán Existen lazos de amor Que nos unirán Nunca te rindas Persigue tus sueños Nunca abandones Cumplir tus deseos Juntos lo haremos Tenemos la fuerza Debes de saber que yo estaré a tu lado Vale la pena luchar e intentarlo Vale la pena llorar y fingirlo Si estamos juntos tú y yo venceremos Debes de saber que tú completas mi existir